hola hola príncipes y princesas gracias por estar aquí en un videito más en el canal y hoy vamos a tener uno de compras de los recorridos que les he estado compartiendo y algunas compritas que yo hice en el mercadito el día domingo desde algunos les voy a quedar es de ver el precio porque no me acuerdo de todo pero les quiero compartir estas compritas porque yo sé que a ustedes les gusta mucho la papelería muy bonita y kawaii entonces vamos a empezar con la cajonera vean qué bonita está de este lado es para poner lápices trae dos cajones vean los cajoncitos y el cajón grande me gusta mucho el tono rosa pero de la figurita me gusta más el sinamorol entonces escogí más mis compritas de esa temática porque ahí la chica tenía varias cositas y vamos a empezar también con estos washi aquí hay dos modelitos aquí están otros dos modelitos ven que bonitos están ahí están el perrito kuromi creo que es pumpuri se llama es que todavía no me sé bien los nombres de todos este es de my melody también este me gusta mucho muy bonitos y por último estos dos modelitos de kuromi también compré estos que son navideños este trae al santa y arriba trae el santa con unos renos vean este de los renos también con los moñitos y los pinitos abajo con esferitas y por último el de los bastoncitos vean qué bonito está ahí está luego compré estas pinzitas le dije a la chica que quería más cositas de sinamorol pero este venía combinado la única pinzita de sinamorol es esta no sé si las ahí está las ubica bien la cámara compré también estos stickers que vienen de varios ahí se notan mejor ahí se notan mejor en lo blanco de estas traen tres piezas cada una y me traje en tono rosita y tono azul de estas compré estas notitas son las únicas notitas que encontré porque pienso decorar mi escritorio de sinamorol ahora sí que ya pasando las temporadas y también compré varios stickers de colores porque estas me gustan mucho vean qué bonitas están vean qué bonitas están ahí vienen los stickers vienen dos de cada uno de este me traje en tono rosa dos de tono rosa y el tono azul también me traje de estos stickers también igual fue en tono lila y tono rosa creo que estas también trae cuatro piezas y son iguales nada más que lo que cambia es el color qué bonitas están de my melody y por último este también le dije a la chica quiero stickers de puro sinamorol y me dijo que nada más tenía estos traía planillas pero ya no me fijé si las planillas son iguales vamos a checarlas así vienen iguales miren son la misma figura nada más que en diferentes planillas una dos tres son cuatro planillas y también me dio estas dos este trae este trae como brillito no sé si se nota en la cámara el brillito y ahí está sinamorol con unos pastelitos y este trae las figuritas como en realce porque es más grueso el sticker y ya por último de sinamorol encontré este que es una libretita viene lo que es la plumita y de este lado viene la libretita vean qué bonita está viene imantado en esta parte y las hojitas vienen decoradas y trae a todos los personajes no solamente a sinamorol porque trae a my melody kuromi kumpuri y creo que también hello kitty así por aquí la abrí esta bonita agenda uy qué bonita está también le compré este print porque me gustan mucho los arcoiris y este venía muy kawaii y también de este no me quejo porque me han salido bien los el pegamento de esos también le compré estos stickers que vienen en tira este es de my melody y también compré el de sinamorol y también compré el de sinamorol porque esos dos me gustan mucho este trae también a los gemelitos vean qué bonitos están y pues ahora sí vamos a empezar con las compritas de los recorridos vamos a empezar con lo que compré en similandia a mí me gusta mucho la botarga de simi soy muy fan me gusta como baila y ya tenía muchas ganas de ir a similandia pero no se me había dado la oportunidad hasta apenas en el recorrido y me compré mi simi quería el original pero este por temporada ya nada más lo sacan en esta ocasión y ya después lo descontinuan hasta el próximo año entonces no me quise quedar con las ganas de traerme el de calaverita aparte de todo que ya lo puse en donde está mi escritorio junto a la computadora y se ve muy muy bonito me gustó mucho y también compré este trajecito este tuvo un costo de 300 pesos y como yo me traía el original pero ya la mera hora en la caja este me comentaron que ese nada más iba a estar por esa por la temporada pues nada más me regresé por él a cambiarlo ya después me traeré el normal ya había comprado el trajecito porque me gustó este de puerquito este tuvo un costo de 146 pesos vean trae la capuchita y todo entonces ahora que ya pase la temporada festivas voy a ir por el normal para cambiarlo y tenerlo con su trajecito de puerquito y le voy a ir comprando su ropita porque me quedé también con las ganas de comprar el del fans y por último ahí compré mi simi llaverito de calavera vean que bonito está este tuvo un costo de 60 pesos está el normal también pero por temporada está el de calaverita y vean qué bonito está bien hechecito y desde el lado dice yo amo al doctor simi y si es cierto yo muy feliz jugando ya saben que si se han perdido de los recorridos se los voy a dejar en la descripción para que no se pierdan nada nada también les dejé el recorrido de joy ahí compré esto que costó 30 pesos son unos este maderitas en ton en forma de este pinito trae cuatro pinitos y trae sus listoncitos para colgarlos eso todavía los voy a pintar y decorar y yo creo que los voy a poner en el área de la cocina colgaditos por eso quería traerme estos y también ocurrió lo mismo con las maderitas de las galletitas de jengibre estas también las voy a pintar este tuvo un coste de 35 pesos vean qué bonitos ya les iré subiendo cómo quedaron se iré compartiendo trae dos galletitas vean qué bonitas están 35 pesos se me hizo bien y por último me compré mis calcetines de 30 pesos dice calcetines para hombre pero no me importa me los voy a poner yo 30 pesos porque son de santa vean qué bonitos están vean ahí está el santita santa están muy bonitos los calcetines me gustaron mucho y por último en mi niso compré también mi llaverito de cinnamoros roll vean qué bonito está este tuvo un costo de 129 bueno 130 para cerrar vean trae sus estrellitas en tono amarillo dice sanrio cinnamorol vean qué bonito está y ya por último también compré mi mouse pack de cinnamorol este tuvo un costo de 100 pesos igual lo mismo es que estoy juntando mis cosas para cuando pase la temporada de este festivas mi escritorio va a estar todo de cinnamorol entonces ya y voy juntando yo mis cositas para que no me agarren las carreras y encontré este y me encantó la figurita hay dos modelos y me gustó más este ya desocupé un poquito porque ya tenía muchas cosas y ahora si seguimos con lo de prichos de la nueva colección de perritos encontré los pastilleros trae dos piezas pero una solamente trae la este la imagen del perrito vean qué bonito está también encontré lo que son los imanes cuatro piezas vean qué bonitos están los cuatro perritos diferentes están muy bonitos ahí están traen el imán traen el imán son de silicón y también encontré los clips trae seis piezas todos los perritos diferentes vean qué bonitos están este con la colita su cabecita y los demás perritos y el clip es en tono morado también encontré la libreta de este había dos modelitos pero me gustó más este vean qué bonito está por la parte de enfrente la carita del perrito muy sonriente y por la parte de atrás viene el perrito completo está muy muy bonito y abajo trae el perrito dice que contiene una pieza con 40 hojas en raya vean qué bonita vean qué bonita está y ya de la colección de navidad encontramos estos que son mini sacos esto lo pienso poner adentro del álbum de navidad por eso lo traje de este tamañito para ponerle algunas potitos adentro y como ya viene decorado está muy bonito también encontré los stickers estos tampoco los había visto en ningún lado dice etiquetas decorativas dice que contiene dos planillas yo que recuerden no sacaba prichos stickers pero vean qué bonitos están trae su tono dorado trae las campanitas el pinito las esferas el santa aquí las botitas vean qué bonitos están y más sobre todo porque traen el toque dorado de las letritas van a resaltar mucho en los apuntes o en algunas algún detallito de mensaje que quieran poner y decoren con sus stickers y también encontré varias cohetitas pero a mí me gustó más esta en tono rojo feliz navidad trae al pingüinito al perrito y al muñeco de nieve nada más me traje esta pieza no sé si voy a ocupar más también encontré el set de sobres con tarjetas que esto también es para mi álbum está el reno el muñeco de nieve el cascanueces y este que es el santa con el perrito vean qué bonitos están y ya por último de eso encontré el tapete dice feliz navidad habían también creo tres modelitos diferentes pero a mí me gustó más este no sé si lo voy a poner en el área de mi escritorio porque me gusta mucho trae al santa el pingüinito al reno y al muñeco de nieve y hasta arriba trae unos arbolitos de navidad pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de los recorridos que les voy compartiendo y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo bye